En estos momentos tenemos una nueva entrevista, un gran invitado, doctor. En nuestra segunda entrevista central del programa Su Mundo con el Pueblo, nosotros vamos a conversar con el honorable diputado Sócrates Pérez Lorenzo, del Partido de la Liberación Dominicana. Él es diputado por el municipio de Santo Domingo Norte, yo diría que por la provincia, es miembro de la Comisión Permanente de Seguridad Social y miembro de la Comisión Permanente de Presupuestos. También es miembro de la Comisión Permanente de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a quien le damos la buenas tardes en su programa Su Mundo con el Pueblo. Comandante Sócrates. Bueno, buenas tardes. Feliz de estar aquí con ustedes para compartir un ratico, ¿verdad? y ver si detallamos alguna de las noticias que están quemando el día de hoy. ¿Qué es las órdenes de ustedes? Gracias. Vimos recientemente, diputado Sócrates, a los diputados de la oposición retirarse de la Comisión de Hacienda, aunque usted no pertenece a esa comisión, pero naturalmente, de una forma u otra, se solidariza con sus compañeros. En este caso, se retiraron de esa comisión los diputados del PLD, del PRD y la Fuerza del Pueblo, porque no están contestos, porque se le quería meter un ladrillo por debajo de la mesa en esa comisión para aprobar mil millones de dólares más. Usted no puede dar detalles al respecto del diputado Sócrates. Vamos a decirle algo sobre eso, sí. Efectivamente, la bancada del PLD, del PRD y de la Fuerza del Pueblo, se retiraron de la Comisión de Hacienda. Como ustedes saben, en el Congreso hay diferentes comisiones. Los diferentes ministerios que hay en el Poder Legislativo, Ejecutivo, así hay en el Congreso esas diferentes comisiones. Entonces, la Comisión de Hacienda, que es la que tiene que ver con préstamos, todo lo que tiene que ver con impuestos, tiene primero que estudiarse y aprobarse en la Comisión de Hacienda. Ellos se abocaban ahora, lamentablemente, tenían en agenda más de mil millones de dólares en préstamos. Pero no solamente eso, también tenían en agenda una tasa cero para traer azúcar. Y no solamente azúcar, sino que se le iba a dar una potestad al presidente que cualquier problema de desabastecimiento que hubiera en el país, que él pudiera, por un decreto, traer cualquier producto con tasa cero. Y nosotros entendíamos, o entendió la bancada o las bancadas de los diferentes partidos de oposición, entendimos que eso era injusto y podía hacerle daño al país en el futuro. Ya lo de los préstamos hace mucho que la bancada del PLD, y ahora también la de la Fuerza del Pueblo y el PRD, hace mucho que nosotros estamos opuestos ya a los préstamos. Nosotros no vamos a votar por más préstamos, porque al principio, como ustedes saben, cuando entramos, estábamos en una pandemia y ahí sí fuimos flexibles, porque se necesitaba y se le aprobaron todos los préstamos que quisieron. Se los aprobamos, pero yo creo que ya basta. Ya creo que se agotó la capacidad de endeudamiento que tiene el país. Creo que está agotada ya. Diputado, estamos hablando de que este gobierno, en tres años, se ha metido en una suma astronómica de préstamos a cotilla de este país de más de 30 mil millones de dólares, que es fácil decirlo. Pero cuando tú lo traduces a peso y traduces la realidad, ahora bien, ustedes como diputados no están en condición de pedirle al presidente que le explique al país en qué ha gastado este presidente 30 mil millones de dólares, que no lo vemos. No lo vemos. Mira, como dicen los economistas, aunque yo no lo sea, que el tomar prestado no es malo, siempre y cuando la calidad del gasto vaya a ser buena. O sea, que tú tomar el dinero prestado para hacer unas buenas inversiones que retorne. Pero en el caso de ahora, es el presidente que más ha endeudado el país en poco tiempo. Y cuando tú buscas y vas a ver en dónde se ha invertido el dinero, ves que las inversiones están por el suelo. Y cuando se investiga bien, incluso aquí se ha tomado dinero para tenerlo guardado. Que eso es, en mi campo le llamaban el negocio del capa perro. Que cobraba 3 pesos para escapar el peso, pero daba 5 para que se lo amarren. Entonces, el gobierno ha tomado un dinero prestado a un interés para ponerlo en el banco, donde le van a pagar un interés menor. Porque no han tenido la capacidad de ese dinero agarrar e invertirlo en obra de infraestructura que vayan a traer beneficio al país, ya sea por los empleos y a largo plazo también. Pero no es desde ahora, ahora la comisión, o sea, se nos retiramos de la comisión, pero hace mucho que nosotros no estamos aprobando préstamos. Ellos tienen en agenda, en la comisión de Hacienda había más de mil millones de dólares, pero en agenda, en agenda, en el pleno, hay más de 600 millones de dólares en agenda que no lo han podido aprobar porque gracias a Dios ellos no han podido formar el cuórum ellos. Porque ellos tienen su mayoría. Si ellos convocan todos sus legisladores, tienen la mayoría para aprobar los préstamos, porque los préstamos solamente se aprueban con mayoría simple. Y tienen, si ellos lo logran, cuando ellos logran convocar sus legisladoras... ¿Qué mayoría simple? La mitad más... Hay que llegar... Somos 190 diputados. Primero, para hacer el cuórum, tú tienes que tener 96 mínimos. Que eso es la mitad más uno. Si tú tienes 96 mínimos, ya tú hiciste el cuórum, ya ahí, cuando van a votación, si no llegaste a 96 votos, entre positivo y negativo, entre sí y no, no hay votación. Es nula. Ahora, si tú llegaste a 96 votos entre sí y no, tú lo puedes contar. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros, los legisladores de oposición, que lo estamos haciendo hace mucho, si vemos que ellos no tienen 96 legisladores ahí sentados, no obtenemos. Entonces, al obtenernos de votar, ellos no logran el cuórum. Y ahí entonces la votación se cae y se queda sobre la mesa, y se queda sobre la mesa, hasta que ellos puedan convocar sus legisladores y tener ellos solo la mitad más uno. Pero mire, como bloque de diputados del partido que fuere, ¿tienen facultad la ley y algún mecanismo legal para que puedan llamar al presidente, para que el presidente le dé explicación al país sobre eso? Incluso se está hablando que este gobierno, solo en publicidad de él, en ese narcisismo adolescente que tiene el presidente de presentarse, él se gusta a sí mismo, se están gastando más de 8 mil millones de pesos mensuales. Entonces, los diputados, ¿no hay algún mecanismo legal para decirle al presidente que le diga al país por qué y de dónde están saliendo todos esos dineros? Es mi pregunta. Sí, claro que hay. Explique, por supuesto. Claro que hay. La constitución es clara en eso. El Congreso es el primer poder del Estado. Y cualquiera de las dos cámaras puede invitar, no solamente al presidente, ya el presidente también es una votación muy especial. Ahora, para cualquier funcionario, por decir, obra pública, que tiene que invertir muchos recursos en obra, se le puede llamar al Congreso en cualquier momento a explicar en dónde se ha invertido. El ministro de Hacienda se puede llamar. Cualquier ministro se puede llamar para que explique y convenza a todos los legisladores en qué se han invertido, X cantidad de dinero que haya tomado. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que lamentablemente en este país donde hay mucha politiquería, según la constitución, los diputados o cualquier legislador, también los senadores, son electos por un partido. Pero tan pronto son electos, la constitución le da la potestad de él dentro del hemiciclo votar como él quiera. Pero lamentablemente, muchas veces, o la mayoría de veces, los partidos bajan su línea. Y algunos las respetan, otros no. Ahora, para nosotros lograr que un ministro vaya a rendir un informe, es muy difícil, porque casi siempre los diputados del gobierno lo protegen. Mira, en estos días, nosotros, incluso yo mismo, como secretario del bloque, del PLD, tomé la participación para solicitar la interpelación del ministro de Salud Pública. Y entonces, los legisladores del gobierno coinciden, dicen, sí, él tiene razón, es verdad, porque el dengue está acabando, muchos niños están muriendo, entendemos que están ocultando las cifras, porque tú ves que en la clínica y la gente están diciendo, mira que se murió uno allí, que cuando tú cuentas, está muy por encima que la cifra que está diciendo el gobierno. Ahora bien, ellos están de acuerdo de que sí, pero entonces, votaron que no a la interpelación. Yo les dije, bueno, pero yo estoy seguro que alguno de ustedes quisiera hacer lo que estoy yo haciendo. Entonces, permitan que él venga aquí y nos explique qué es lo que está pasando, porque son los pobres dominicanos que están pagando con la vida de sus hijos el mal manejo de él a lo que es el dengue o el descuido. Porque fue un descuido que pasó con el dengue, porque sabemos que es una enfermedad que todos los años entra aquí, que a partir de mayo ya tenemos que estar el Ministerio de Salud Pública con los alcaldes buscando la deshaterrización en todos los barrios y concientizando la población para que sepan que no pueden almacenar agua, que en los patios lo limpien. No lo hicieron. Ahora, los pobres dominicanos están pagando. Porque el dengue ataca y quizás uno no lo entiende, pero sí, a los pobres que más les da dengue. ¿Por qué? Porque en los barrios pobres es que almacenan el agua en una barrica, en un tanque. En los ricos no, tienen su agua que les llega por la llave. Entonces, como los pobres no tienen ese beneficio, tienen que almacenar agua en un tanque o en un galón, y entonces ahí el mosquito pone el huevo y se reproduce y por eso le produce el dengue a los pobres. Diputado Sócrates Pérez, usted me ha dejado de una pieza a mí. Porque usted le ha dicho al país, y eso no se ha publicitado mucho, que la intención de los diputados del PRM, cuando se retiraron los miembros de la Comisión de Hacienda que no querían que se aprobaran más préstamos, usted dice que la intención de los PRMista era darle poderes al presidente para que pudiese aprobar por decreto cualquier producto del agro, cualquier necesidad que él entendiese que es de consumo masivo que el país necesita. Y esto no contribuiría más, diputado Sócrates Pérez, con la quiebra exponencial de nuestros empresarios y nuestros hombres y mujeres del campo que se lo está llevando Mágaro en bicicleta. Y por demás, en vez de aprobar una resolución, esto no tendría que hacerse por ley. No, porque era una ley. Era una resolución, era una ley. Toda cualquier, ahora cualquier ley que conlleve, que toque impuesto, debe tener la dos tercera parte, aunque ya se ha violado en algunos casos eso. Ahora bien, no es solamente ahora. Hace casi un año o más de un año que allá en el Congreso se aprobó una tasa cero para más de 60 productos buscando abaratar los costos. Y yo pregunto, ¿bajó algunos? No bajó ninguno. Ahora, quebramos algunos empresarios dominicanos. Lo quebró porque no están en capacidad de competir con esos productos que van a entrar aquí a tasa cero, donde, por ejemplo, en Estados Unidos tienen una tecnología por encima de la nuestra y la producción de ellos les sale más económica. Entonces, si tú lo desentras aquí a tasa cero, vas a quebrar los productores dominicanos. Y ahora, pensaban hacer eso o quieren hacer eso también. Y yo diría, bueno, en un momento dado lo pudiéramos hacer, pero tú aprobar hacia futuro para que si en el futuro viene esto, no, vamos a esperar porque si tú le apruebas, cuando viene a ver este gobierno lo que va a hacer es ¿qué le gusta a ello? Hacer negocio con el pueblo. Me explico, bueno, vamos a tratar de que este producto desaparezca para entonces nosotros agarrar y buscar unos cuantos empresarios y darle el permiso de importación para que traigan productos aquí y se hagan ricos. Eso lo hemos visto y más en este gobierno. Esos productos que se aprobaron allá a tasa cero eran por seis meses. ¿Y cuánto van? Y yo recuerdo que dije allá, es por seis meses. ¿Cuántos leyes se han aprobado aquí transitorias que todavía están? Y tenemos una, el anticipo. El anticipo se aprobó era transitorio y cuántos años tenemos donde ese anticipo le mete un pie en el cuello a los pequeños empresarios. de esos diputados? El hecho de que se apruebe una ley por seis meses y todo el mundo se haga loco y continúe volado. ¿Por qué se supone que a los seis meses tienen que pedir mil? Si debiera de pedir mil. o debiera de volver al Congreso de nuevo pero no lo han hecho. Pero el anticipo fue así. El anticipo se aprobó aquí en un momento dado que era por un año y qué tiempo tenemos con el anticipo. Y el anticipo, les digo yo que tengo personas que tienen pequeñitas empresas que ese anticipo le ponen un pie en el cuello y lo ahoga. Eso es pagar impuestos sobre unos beneficios que usted no tiene. Un beneficio ficticio. Mira, yo mismo tenía una empresa de una vez y cuando yo voy me dicen no, que tú tienes, tú pagaste este año 350 mil pesos de impuestos. Entonces, el año que viene tú vas a pagar eso mismo. Entonces, tú lo vas a ir pagando todos los meses. En cuota. En cuota. Si a fin de año yo no reporté esa cantidad, no me devuelven el que me cobraron de más. Pero si reporté más, entonces tengo que pagarlo. O sea, es un problema que a los pequeños empresarios lo ahoga. Pero hay alguna manera, Sócrates, de que desde la Cámara de Diputados, pero hasta de los propios partidos del sistema, darle seguimiento al gobierno en el gasto. Por ejemplo, ese llamado préstamos a tasa cero hemos visto y se ha contactado los pueblos que a compañeritos del partido es a lo que se le ha distribuido dos o tres. Entonces, ha sido una política que el gobierno ha estado utilizando diciendo que está aplicando tasa cero, pero cuando tú vas al Banco Agrícola resulta que no hay para las asociaciones, para los productores. Entonces, alguien tiene que dolerle al país para poder en evidencia a un gobierno abusador, a un gobierno criminal, a un gobierno mentiroso. Y yo creo que esa sería la labor, digamos, de la oposición en las diferentes Cámaras. Sí, es así. Y tú pregúntate ahorita también si el presidente, sí, el presidente puede ser interpelado en el Congreso, pero necesita una votación calificada, la tercera parte de la matrícula que no la tenemos, la oposición no la tiene. Si la oposición tuviera eso, tú vas a asegurar que el gobierno se pudiera controlar un poco más. Pero lamentablemente no la tenemos. Ahora, eso de los préstamos de tasa cero, cuando el Banco Agrícola iba a hacer esos préstamos de tasa cero, cuando la gente fue al banco, ya se había agotado. Porque ya lo habían, eran préstamos que vinieron con nombre y apellido, para donde quién iban. Y montos. Sí, y cada quien. Pero los pequeños empresarios que lo necesitaban quizá para coger un chin de oxígeno, lamentablemente no lo pudieron tomar. Simplemente fue para noticias, para hacer pantalla, para la prensa. Diputado Sócrates Pérez, del Partido de la Liberación Dominicana. Ustedes entonces van a tener que retirarse, y digo ustedes su compañero de partido de esas comisiones de finanzas, porque el presupuesto que se sometió a la consideración de ustedes, los legisladores, tanto a la Cámara de Diputados como del Senado, es un presupuesto que lleva un monto de un billón 340 mil millones de pesos. Pero para financiar ese presupuesto deficitario, que significa mayor pobreza e inflación para el país, habrá que buscar 47 préstamos por la cantidad de 7 mil millones de dólares adicionales. Eso quiere decir que sumado a los casi 30 mil millones que ha tomado este gobierno, sumándole los 7, llegaremos prácticamente al umbral de 37 mil millones de pesos. De dólares. ¿De dónde tiene la República Dominicana recursos para amortizar deuda y capital? Mira, este país es un país que en los últimos años, en todo lo que este hemisferio, ha sido el país que más ha crecido. No ahora. Incluso ahora el crecimiento quedó por debajo de lo que se pensaba. Pero este es el país que más ha crecido en los gobiernos del PLD, en los últimos gobiernos del PLD, el país tuvo un crecimiento constante. Ahora bien, no es que tenemos un, no es solamente que tenemos, vamos a tener un presupuesto muy deficitario, es que el déficit iba a ser más alto. Póngase a pensar, nosotros tenemos, tenemos un, nuestro segundo socio comercial, ¿cuál es? El que está al lado. Yo digo que es el primero, porque gastamos menos para hacer el negocio. Y el presidente, ¿qué acaba de hacer? No sé si fue que lo asesoraron mal o por bravuconería de él. Simuló una guerra con Haití, buscando la parte republicana de los dominicanos, emotivos de los dominicanos, ¿entiendes? Buscando votos, simula una guerra con Haití y comete el error de cerrar la frontera para el negocio. ¿Cuántos empresarios han quebrado? Pequeños empresarios. Quebramos. Y el negocio de Haití era 90 a 10. Nosotros no beneficiamos un 90% y un 10. Ahora mira cómo están. Fue la dica porque estaban haciendo el canal, que cerró la frontera, llevó los guardias para allá y tanquetas y todo. Ellos no pararon con el canal, ¿verdad? Y ahora la abre. Pero los haitianos, el orgullo se les fue aquí arriba y cerraron la de ellos. Están pasando hambre, mejor. Pero, ¿cuántos dominicanos, pequeños y medianos empresarios han quebrado? Y ahora yo oigo, ayer creo que fue el de agricultura, que dice que le van a comprar las gallinas ponedoras a 50 pesos para sacrificarla. Sí. Oye, lo que van a hacer es acabar ya de defratar el comercio de ellos. La va a comprar Inespre a 50 pesos para vendérsela a la gente, quizás a 100 o a 75 o algo así. Pero, van a quebrar el negocio de la gallina ponedora. Van a matar la gallina de los huevos de oro. Yo digo, en vez del gobierno estar buscándole negocio con otro país, porque tú acabaste de quebrar el negocio, de tumbar el negocio, de romper el negocio con Haití, que era un negocio 90 a 10, señores. Los haitianos compraban lo que a nosotros les llevaron porque ellos no producen y ahora prefieren pasar hambre por el orgullo. Pero, Abinader le levantó el orgullo a ellos por estar con una bravuconaría innecesaria. Señores, ¿quién le dijo a ustedes que nosotros hemos estado en guerra con Haití nunca? Hace mucho que nosotros hicimos la guerra con Haití, lo vencimos y ya ellos no están en capacidad de ir a una guerra con nosotros. Nosotros lo que tenemos es que venderle a ellos que ellos no producen y entonces este lo quiebra ese negocio. Se va a cumplir el diputado Sócrates Pérez la premonición que hizo Hipólito Mejía en su momento que para ver un huevo usted va a tener que ponerlo porque si se matan setecientas y tantas mil gallinas ponedoras se va a borrar del territorio nacional las gallinas y entonces ¿cuánto va a costar un huevo? Pero yo quiero deviarme para otro tema diputado si usted no lo permite. Ha entrado en discusión de una forma u otra la politización de las fuerzas armadas situación esta que se había superado por mucho y no veíamos a militares activos incurriendo en pronunciamiento político el vicealmirante Cabrera Ulloa respondiéndole al expresidente Leonel Fernández ha dicho que en los tres años de gestión del presidente Luis Abinader se ha atrapado más droga que en los 16 años del PLD ¿cree usted que este tipo de pronunciamiento de un alto jerarca militar que viola con ello el artículo 252 de la constitución numeral 3 le hace bien al sistema democrático? No solamente eso no sé qué le pasó a ese general que que se le ocurrió responderle a un ex presidente un ex presidente que de hecho está habilitado constitucionalmente que puede llegar a ser presidente de nuevo claro pero ellos le hicieron una pregunta yo vi que unos militares unos ex militares que están con con el ex presidente Leonel le hicieron una pregunta yo se la voy a repetir a ese no sé si es coronel general que hizo su pronunciamiento no un vicealmirante de dos estrellas Cabrera Ulloa director de la dirección a él le preguntaron ok ustedes han atrapado muchísima droga y donde están los dueños de esa droga porque es muy fácil tú pararte aquí frente a una cámara y decir cualquier cosa o escribir se fuerte venga donde están los dueños de esa droga que eso es lo que él tiene que decir si ustedes han atrapado mucha droga la droga no va a venir sola aquí la viola no van a venir sola los violas no van a venir solos alguien la traía entonces donde están o no sería que ellos eran cómplices de los dueños de esa droga y no serían que ellos eran cómplices de los dueños de esa droga y lo dejaron ir por algún acuerdo entonces el que dice lo que no debe va a tener que escucharlo bueno pero hay un colega suyo que se está procesando en Miami estamos hablando del diputado por Santiago Miguel Gutiérrez del PRM el más votado diputado es diputado que está preso en Miami acusado por las autoridades judiciales de ese país de haber conspirado para penetrar a territorio norteamericano entre 15 y 20 toneladas de cocaína quiere eso decir que cuando ese señor le estaba operando pues tenía la facilidad de meter su droga para los Estados Unidos y aparentemente a la droga de Miguel Gutiérrez no se le atrapó ni una onza en el periodo de gobierno que lleva Luis Abinader no solamente esa yo soy legislador y no tuve la suerte de conocerlo gracias a Dios no tuve la suerte de conocer a Miguel Gutiérrez pero mira esto es un chisme más amplio porque Miguel Gutiérrez se convierte en el diputado más votado a nivel nacional ahora antes de él ser candidato a diputado por el PRM él se acercó al PLD para que el PLD lo postule como candidato a diputado y la primera que dijo si lo meten me voy fue Alejandrina una mujer honorable ahora bien díganme usted que el partido que lo postuló no sabía que él se dedicaba lo que pasa que una cosa es lo que decimos cuando estamos fuera y una cosa es lo que cuando estamos dentro tú la formación que le dan a cada ser humano desde su hogar tiene que ver mucho con su actuación ya cuando sea adulto este gobierno que hoy tenemos no fue solamente con el dinero de Gutiérrez que subió fueron muchas personas más son ilegítimos esa gente fueron muchas personas no son ilegítimos desde arriba hasta abajo porque ese señor que estaba preso en Miami el dinero que lo utilizó para ser el diputado más votado esos votos solamente le valían a él esos votos también le servían al presidente y al senador entonces eso es más amplio y para cualquier país del mundo que tenga un legislador preso en Estados Unidos por narcotráfico debe ser una vergüenza y no es solamente que esté preso es que cuando Estados Unidos te agarra y te mete la chirola es porque ya tú estás investigado ahí no inventan ahí no es como aquí que aquí te agarran y te meten preso y cuando viene a ver tú duras dos o tres meses o está un año preso y cuando sale ¿por qué estaba preso? no, lo acusan de esto pero no, cuando investigan no fue él y ya no pasó nada en Estados Unidos te investigan y cuando te agarran te dicen míralo aquí no que no fui yo ahí ¿este quién era? porque dicen que en Nueva York nunca duerme es porque hay cámara donde quiera diputado entonces él ese mismo es legislador porque lamentablemente vamos a decir lamentablemente porque el congreso fue que debió destituirlo y él fue que renunció en estos días mira diputado si en economía la máxima de Adam Smith que dice la ley de la oferta y la demanda nos la explicaron desde que comenzamos nuestro curso hay tanta oferta de droga en la República Dominicana en estos momentos que el precio de las mismas en su distribución ha caído por más de un 50% durante este gobierno lo que quiere decir para que el público entiende la ley de la oferta y la demanda que por ejemplo si vendemos si hay muchísimo plátano en el mercado lo vamos a comprar más barato pero es porque hay mucho y el plátano se pone caro cuando escasea con la droga que en gobiernos anteriores que no lo han negado usaban en la República Dominicana como un puente para su destino final Estados Unidos Europa ahora no ahora se está pagando en especie y se está quedando una cantidad enorme de droga en el país que la están consumiendo nuestros jóvenes en los barrios entonces ¿cómo apelar entonces al propio gobierno para que enfrente de manera más seria esto? porque ahora están también mareando al país mareando al pueblo diciendo que ellos están atrapando más es que hay demasiado droga es que se ha duplicado la droga en el país ¿qué les parece? hay un adagio muy común de los campos yo soy de un campo aunque tengo mucho tiempo aquí en la ciudad en la media ciudad que es medio campo que Santo Domingo Norte un 60% de su territorio es rural a mucha honra me gustan esos campos decía en esos campos que son jocosidades que se escuchan a diario cuando pase el nublado vamos a contar las estrellas hay cosas que están sucediendo en este gobierno que cuando ellos salgan es que se van a saber porque es un país gobernista ¿entiendes? cuando viene a ver hasta yo mismo que gracias a mi padre al señor Juan Pérez y Ramón Lorenzo mi padre y mi madre que Dios me los tiene bien allá en Cambita de Garavito yo sabe que los quiero me formaron con una educación me enseñaron a respetar y así el respeto me enseñaron sobre todo a no tener temor solamente a Dios solamente el temor a Dios después no tengo miedo y a veces hasta yo me digo yo me digo por los hijos míos me coigo decir cosas en los medios que debo de decirla pero en su momento se van a saber porque aquí no creo que hay cosas que queden ocultas bajo la tierra o bajo el sol que queden ocultas cuando ellos salgan hay muchas cosas que se van a saber y van a caer mucho preso de ellos porque una cosa es lo que predican y una cosa es la que se demuestra pero aquí en este país es verdad que hay mucha droga hay mucha droga la verdad pero usted verá en el futuro cuáles eran los cómplices de que esa droga se quedara aquí están aquí en el gobierno pero son cosas que hay que darle tiempo porque no se puede desesperarse Dios que Dios para hacer el mundo duró seis días si él hubiera querido lo hacen un día todo verdad pero hizo duró seis días y entonces el séptimo descansó miren el canon católico de lo que es la liturgia la liturgia se peca es pecado mucho de pensamiento palabra obra y omisión no está pecando la sociedad dominicana sobre todo sus cámaras de omisión cuando aquí en el país se sabe que no es que solo en las pasadas elecciones narcotraficantes entraron como diputados y senadores es que al día de hoy de cara a las elecciones del año que viene se están señalando gente que ya están ratificadas como candidatos vinculadas al narcotráfico por lo que no podemos sorprendernos diputados de que aquí se siga acuñando el término a nivel internacional de que estamos frente a un narcoestado mira me voy un chingas atrás yo recuerdo en el 2010 que habían algunos candidatos algunas personas que estaban aspirando por el PLD recuerdo a un Franklin Ferreira ahí en en Cristo Rey a Francis Gas Virgilio que estaban aspirando por el PLD y como había una duda de de dónde ya habían adquirido el dinero el PLD no le permitió aspirar el PLD lo cerró pero inexplicablemente cuando eso hubo uno de ellos que el PLD no le permitió pero entonces otro partido lo postuló y salió el legislador ahora en estas elecciones el PRM se desata diciendo que ellos van a mandar un listado con todos sus candidatos a Estados Unidos a la DEA para que sean depurados y yo le pregunto dónde está esa información dónde está esa depuración llegó aquí porque supongo yo que si yo le pedí le preguntan algo a los norteamericanos le van a decir mire porque eso investigan bien pero dónde están esas investigaciones una sola no le permitieron la inscripción y era porque era demasiado obvio lo que pasa es que esa información diputado la mandaron a buscar en una caravana de babosa y todavía no han pasado el malecón no han cruzado pero el pueblo dominicano está aquí conoce porque yo hablé ahorita de la formación que le damos a nuestros hijos desde el hogar eso tiene un valor incalculable para el trayecto de su vida lamentablemente la población vota por esas personas sabiendo quiénes son diputado Sócrates Pérez se va a volver a presentar como diputado ha sido reservado ganó las encuestas denos detalles al respecto por favor no el PLD no reservó ninguno de los legisladores tuvimos que ir a encuesta todos pero yo entiendo que poniéndonos a ir a encuesta nos puso cómodos porque los diputados en ejercicio si trabajan tienen más posibilidades de los nuevos que van a entrar gracias a Dios nosotros quedamos en la encuesta y ya somos candidatos vamos a tratar de que el pueblo de Santo Domingo Norte de que el municipio de Santo Domingo Norte va para su segundo periodo o tercero no este va a ser mi segundo periodo a ver si el pueblo nos elige para seguir representándole brevemente experiencia positiva que usted le pueda contar en 30 segundos ya que estamos llegando al final del espacio al pueblo dominicano sobre todo a los municipios de Santo Domingo Norte que usted haya sacado de la cámara de diputados bueno lo primero es que al al municipio de Santo Domingo Norte damos la oportunidad de representarlo me han dado esta oportunidad yo creo que antes de yo ser legislador no había hecho tanta visita a los medios como hago ahora ellos me dieron la oportunidad y nosotros allá cuando la prensa se nos acercó comenzamos a darle declaraciones ellos lo lo vieron como aceptable y me han dado mucha oportunidad de yo ir a los medios a denunciar cosas y sobre todo denunciar cosas que lo hemos utilizado pero lo más importante es que me han permitido representarlo y eso es un honor gracias diputado bueno señores estuvimos conversando con el diputado Sócara Tepérez del partido de la diversión dominicana por el municipio de Santo Domingo Norte a quien le damos las buenas tardes y combinarlo a que nos acompañe en cualquier otro momento aquí en este espacio su mundo con el pueblo marino darle la gracia a nuestros amigos y amigas fieles seguidores de Multimedio en su mundo que tenemos la parrilla programática más moderna de la república dominicana la más comprometida en contenido desde la república dominicana para el mundo televisión global televisión comprometida a que continúen con nosotros que ahí ya se está preparando el megadivo de la televisión dominicana el gran triforio con punto y coma quédese con nosotros gracias por su sintonía la república